A la Comisión de Actividades Económicas no se solicitaron permisos para la venta de gorditas o tacos en los festivales correspondientes, pues hasta la reunión de este miércoles no se contempló el tema en el orden del día, por lo que aseguran que durante el festival citado para este domingo 24 de marzo no se podrán comercializar estos alimentos. Mientras se realice la actividad económica, desde luego sea el evento organizado por cualquier institución de gobierno tiene que contar con un permiso por parte de la Comisión, ser muy claro, cuando es un evento cultural no pasa por la Comisión, pero mientras se realiza actividad económica tiene que contar con algún permiso. Tengo conocimiento que para el de la gordita no hubo ventas. Sobre la organización y esta irregularidad, el titular de Fomento Económico, Alberto Guerrero, argumentó que los eventos son gratuitos y es el ayuntamiento quien paga por el consumo a los comerciantes que participan. El negocio, particularmente cada comerciante estará emitiendo un determinado número de cortesías, de degustaciones, como fue la gordita, ahora serán los tacos. Esas primeras 100 degustaciones el costo lo absorberá completamente el municipio. Nosotros le garantizamos esa venta al comerciante, se le entrega el pago al comerciante y en esta ocasión, como te digo, tendrán ellos oportunidad de seguir vendiendo después de esas primeras 100 y a los precios y a los costos y a la oferta que ellos puedan tener. Es que de alguna manera la venta no fue al público, ellos no estaban vendiendo el producto al público en el caso de las gorditas. Es que había algunas, posterior al evento, si hubo negocios que pudieron ofrecer en la venta de, exactamente hubo una actividad económica, pero posterior al evento y fue por demanda del público. Fue lo que ahora también en esta ocasión, en este festival, nos pone a pensar, decir, la demanda de la ciudadanía nos pide que haya una venta económica posterior al evento social. Cabe mencionar que posterior a estas entrevistas, la Comisión de Actividades Económicas informó que por correspondencia se obtuvo una solicitud para autorizar la venta al concluir el festival por una extensión de dos horas, la cual fue autorizada.